¡Suscríbete! 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 No te olvides del hombre, que parte fue su arreloj. Te entregué mi pasión, me gasté tu amor, pídele al cielo, que conserva tu anhelo, y que aumente mi dolor. No te olvides del hombre, que parte fue su arreloj. No te olvides del hombre, que parte fue su arreloj. No te olvides del hombre, que parte fue su arreloj. No te olvides del hombre, que parte fue su arreloj. No te olvides del hombre, que parte fue su arreloj. No te olvides del hombre, que parte fue su arreloj. No te olvides del hombre, que parte fue su arreloj. No te olvides del hombre, que parte fue su arreloj. No te olvides del hombre, que parte fue su arreloj. No te olvides del hombre, que parte fue su arreloj. No te olvides del hombre, que parte fue su arreloj. No te olvides del hombre, que parte fue su arreloj. No te olvides del hombre, que parte fue su arreloj. No te olvides del hombre, que parte fue su arreloj. a donde esperarme, y noche a noche me llaman su bendición, por distintas partes, lugares y direcciones, pues no sabían el lugar donde estaba yo, por eso amigos me voy a clavar como al río, pues por mi culpa a todos ellos perdí, en esas paredes yo viviré recordando, cuando en mi pobreza por ellos viví feliz. A ver, Chalupas, quieren tu presencia acá, Chalupas, te quieren por acá. Saludos a la familia Serrano y Aceita que viene de Ecuador, a la gente de San Pedro, Montegrande y San Pedro, Montegrande y Aceita. Saludos a la familia Serrano y Aceita que viene de Ecuador, a la gente de San Pedro, Montegrande y Aceita. Saludos a la familia Serrano y Aceita que viene de Ecuador, a la gente de San Pedro, Montegrande y Aceita. Saludos a la familia Serrano y Aceita que viene de Ecuador, Montegrande y Aceita que viene de Ecuador, Hasta Ciudad Besa, hasta Ciudad Besa, hasta Ciudad Besa, hasta Ciudad Besa, hasta Ciudad Besa. ¡A la justa, vamos, papáres! Salgo a los campos para ver si encuentro el olvido Pero es inútil ni querer por ti suspiro Qué mala suerte el haberte conocido Pues te alegraste mucha de Dios Si jamás te vuelvo a ver Por donde quieras que yo voy Siempre te busco con la esperanza De mirarte solo un momento Yo no te culpo De sentir lo que ahora siento Pues te alegraste mucha de Dios Si jamás te vuelvo a ver ¡Vamos a continuar! ¡Gracias!